Si tienes algún amor, el alma te hace doler Si te han roto el corazón, te vamos a decir que hacer Si las traigas se fugó, y no sabes donde fue Si se marchitó la flor, te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé Proba que misiones tiene pa'yer, vení a divertirte con renacer Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé Proba que misiones tiene pa'yer, vení a divertirte con un poder Si crees que se acabó, si la nena se te fue Si te dijeron goodbye, y no lo puedes creer Si en manos hay algún dolor, se te desgarró la piel Tenemos la solución, te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé Proba que misiones tiene pa'yer, vení a divertirte con renacer Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé Proba que misiones tiene pa'yer, vení a divertirte con un poder Si tienes algún amor, el alma te hace doler Si te han roto el corazón, te vamos a decir que hacer Si la estrella se fumó, y no sabes dónde fue Si te marchito la flor, te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé Proba que misiones tiene pa'yer, vení a divertirte con renacer Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé Proba que misiones tiene pa'yer, vení a divertirte con renacer Tómate una dosis de chamamé